Hacia sonido pirata Vamos a empezar a bailar señores Vamos a bailarla Que se vea el sabor Doble S, doble S, doble S Vamos a empezar la bola señores con este primer temita Le dice lo sonido pirata Vaya, vaca, vaya, vaca Vamos a bailarla Grábale seón Vamos a bailarla Ya llegó Chocobanda Ya llegaron los fritos de Sonaca, que peluchos Insurgentes, el pulgoso, el güerito El chino de la zona azul Ya llegamos Vamos a bailarla Ya llegó la bomba Ya llegaron todos los angelitos, base para los niños malos Todo el barrio de la zapata Puro niño malo Puro niño malo Puro niño malo Mira nomás Vamos a bailarla Ya nos acompaña toda la DR Ya llegó el Convidio Díaz Para San Curita Zabeo Ya llegó la mafia su señor Para el rubio Carita sucio al verano para el pingüino De Tatachi Shrek Para Florin y Gaby Puro amor, 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 amor Vamos a bailarla Vamos a bailarla Ya nos acompaña en las calles que hicimos En la calle nos conocemos aquelito máster así nos pusimos Todo el barrio de la zapata Zapata de la bella lucia Para el bomba Para el tuercas Moreza Loquillo Ya llegó el gorila Jesús, el ñoño, el gobo Todos los que faltaron Allá, vaca Allá, vaca Ánimo señores Vamos a bailarla Luces blancas, luces de colores Ya llegaron tus bienes seguidores Para Marcos, Eler y Melanie Toda la banda del clavijero Puro clavijero Puro clavijero Puro clavijero Ya nos acompaña la familia Casuelina Desde Chihuahua Ya llegamos a la Feria de la Memela Huesos, 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 huesos Ya nos acompaña el Gallito Sonidero TV Ya sea con nosotros Ánimo señores La Feria de la Memela Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya llegó la farranda sonidera Ya sea con nosotros Ándale topo Mira nomás Siempre con el taca, 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 taca Puro chicos malos Chicos malos, chicos malos Acabón Ya llegó el tirulí, bocho Échale papá Eh, 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 eh A ver mi tirulí ¿Por qué la Virgen María está parada? Porque fue a la villa y perdió su silla Acabón Vamos a bailarla Ya llegamos Eh, 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 eh Ya llegó el chino Toda la zona azul y su linda Mari Ándale chabón Vamos a bailarla Ya nos acompaña Toda la familia del rey El famoso Tachachi para Carasuncia Para Bernardo Para Alboros Para Fronín Para Choque El Fantasmita El Pitupo El Bandano La Tichota La mafia Averre Mira nomás Vamos a bailarla Ya llegó el ritmo de los barrios Ya llegamos En exclusivo en la lucha De marchita Un castillo se derrumba Greñas clavijeros Hasta la tumba Traducción Estonia Ángel Enenado Para Somor Jika Para El Baco Jiris Para Luisito Para Richard El Chicho Para Miguel Abel Y todos los greñas clavijeros Mira nomás Maya Vaca Maya Vaca Vamos a bailarla Ánimos señores El Diller Ratonero Son los chicos malos Duros chicos malos Toda la banda de los 30 de Xonaca Que peluchos insurgentes Juan Matlas Estudioso güerito chino Toda la zona sur Andy de Villa de Frontera Que ya nos acompaña Hexa Cumbia y Amor Que ahorita vamos a presentarles Un temita más de Hexa Cumbia y Amor Para Marco, Seri, Melanie Y toda la banda de clavijeros Puro clavijeros Que están con nosotros Toda la banda que nos acompaña Ya se armó la rueda por ahí